Con CentroCard, evolucionan tus sueños. Lo que parece una laguna, en realidad son calles del barrio Inta. Vecinos se quejan de que esta situación sucede seguido y que obedece a los canales de riego. Recordamos, es una zona donde hay muchos campos y estos canales se tapan y la falta de mantenimiento hace que sucedan estas cosas. Así se expresan los vecinos del barrio Inta. Esta acequia pertenece a agua y riego, donde sustenta el agua para las fincas. Esta agua tiene destinada también la zona de Antapoca. El mal uso y la falta de seguimiento y controlar las acequias, se producen estas inundaciones, se desbordan las calles, en algunos casos entra hasta los domicilios el agua. Y bueno, por ese motivo ahora estamos reclamando. Hay reclaman también, ¿no?, de los mismos vecinos también, ¿no?, que no cuidan el uso de las acequias y tiran basura. Exactamente, yo creo que es una mala conducta de la sociedad misma, del día a día, ¿no? Yo calculo que tampoco se va a comparar si se hace un mantenimiento a las acequias. Yo creo que hay cosas que deberían haber más controles, más camiones de basura, para que la gente no esté tirando en las acequias. Y la gente de agua y riego, donde uno paga una cuota mensual, que hay que seguirla sí o sí, porque lo primero que hace cuando uno no paga, manda carta de documento, que no se paga. Y uno paga para que no pasen estas cosas. Hay vecinos que le ingresan agua a los domicilios, hemos estado hablando con algunos, y esto sucede siempre, viven lidiando con el tema del agua en las calles. Yo hace ocho años que estoy acá, y desde el primer año que estoy ya pasaba esto. Nunca se resuelve, nunca nadie da soluciones, y a veces está muy dificultoso salir de la casa de uno con tanta agua, ¿no? Cuando se corta la acequia, tampoco paga agua la gente que tiene siembra y que tiene campo, ¿no? Totalmente, totalmente. Todos nos vemos afectados con el tema este. Y está el mal uso, hasta la misma propiamente de los puentes, que la acequia atraviesan las calles de un lado a otro por un puente. Y todos esos puentes, en la mayoría de las zonas que estamos hablando, que es la Samuel Molina, hay cuatro o cinco puentes que están destruidos, la mitad. Y son autos que quedan estancados porque no hay iluminación, y esos puentes se rompen el producto mismo de que se enchampa el agua, los paneles de hormigón se mojan, y los vehículos van pasando constantemente y se afloja todo. Piden entonces que el adásico, quien tenga que hacerse cargo, limpien las acequias. Sí, todo pertenece a Aguilchiego. El agua que viene, el mantenimiento de las acequias y el mantenimiento de los puentes. Por eso les digo, el motivo es reclamar, que presten conocimiento y que ayuden a los vecinos, porque la verdad que siempre es lo mismo. La Samuel Molina y a sus alrededores sufren esto. Con CentroCard evolucionan tus sueños. Con CentroCard evolucionan tus ilusiones. Con CentroCard evolucionan tus deseos. CentroCard evoluciona con vos. Bienvenido a tus sueños.